Señores, estamos aquí con Mulín 47, el rey de las dacoles, el rey de las gordas. Miren el flow. Mulín, ¿sí? Mulín, ¿sí? Mulín, ¿tú puedes mostrar el robo si te va bien? No. No, no, Mulín. Yo lo veo en él. Ah, verdad, verdad, perdón. Es un jugo de naranjas que estaba viviendo ahí. ¡Que burla! Es verdad. Mulín, ¿cómo te sientes? Estás aquí esperando el video. Yo cuento todo. La realidad me está bacana, porque dime que la gente crea uno. Hay un número de gente que está loco con uno, con otro, con otro de baila. Eso que nos dicen que la gente está con uno al final de la jornada. Mulín, ¿eso es lo que tú todavía calibras con todo? No, en realidad soy una persona que, como te digo, no pierdo mi rey si tú le llegas. No es que ando en esa loquera, porque a lo mejor no traigo cuidarse. Como así, adentro de la baila por las veces, me lo procuramos y me damos a hacer mis ticos. Porque al final de la semana somos capotincheros. Oye, si tú pudieras, si tú pudieras, Mulín, que hablar de un suceso que te ha sucedido en tarima. Lo más que tú digas, o al final me pasó en una tarima, ¿qué sería? O sea, algo malo o algo bueno. Bueno, bueno. O malo, como sea. No, en realidad, la primera vez que yo compro es que subí la tarima. Me recuerdo que nos di como ocho mil pesos. ¿Ocho mil? Ocho mil pesos. Pero está bien. Y subí la tarima, pago el pescado. Y la gente nos tiran hasta cachazo. Digo, más que a los burlados. Y se me dijo, ¿cómo te mando? Que salga los burlados. Ocho mil pesos. Ya tú sabes. No, en realidad, un lado fue una tarima y, ¿cómo te digo? Este fue la primera experiencia que salió con la tarima. Y nos fue el más malísimo. Oye, una preguntita. Más malo me diría. Como todos los tipos ya, que supuestamente el ranking de la mujer en cerca, tú estás poniendo bailando. Supuestamente es lo que yo soy una tarima. Un pájaro nunca te deja maloteado. ¿No? No, pero salgo el pájaro. Salgo el pájaro. Este es uno de los que tu pájaro me cae la come vivo. ¿Cómo es? Hasta esto está en YouTube. Un pájaro. El pájaro me cae la come vivo. Que le llaman la soberana. ¡Ay, qué bobo! ¡Ay! 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 ¡Qué parte estábola! Oye, oye. Estamos para el camino para evolucionar. Te ves Canal 6. Y que para el lanzamiento de la gente. La gente de Canal 6 también que te está pidiendo por ahí. La gente de Canal 6, la gente de Canal 6 también que te está pidiendo por ahí. La gente de Canal 6 también que te está pidiendo por ahí. Ahora se pone el apoyo. Porque están los lentes. Siempre apoyando el nuevo con los propios humildes y bacanas. Nunca se dijo. Siempre con las raíces de esta cocina. I know who's having my fun. ¡Ay! Que burla! Que burla! Serio! No.